Para tibeto, güey. Para tibeto, güey. Para tibeto, güey. Para tibeto, güey. Va a parar, pero para agarrar tu papá es capaz. ¿Qué pasa con la tibeta, güey? Pues güey, es mi novia, güey. Que me haces con ella. Hola. ¿Cómo estás? Igual. ¿Y está todo? ¿Y qué haces aquí? Ah, genial. Yo igual les espero a unas amigas. Sí. ¿Y qué haces? Ah, pues esperando a una amiga, ¿verdad? Sí. ¿Y qué estás esperando a tus amigas? ¿A dónde van a ir? Pues no sé, ahorita voy a ver. No, tú eres con quien me pones el cuerno. ¿No? Sí, mi cámara. Ay, ¿te crees muy verga? No me creo muy verga. Pero está demasiado estúpido esto. ¿Por qué? Porque acaba de saludarme. Por eso. Ella es mi novia. ¿Qué es con ella? Es que bueno. Me acaba de saludar, lo que sea. No, tú fuiste el que la saludaste a ella. Yo te vi. Los vengo esperando desde hace unos minutos. ¿Te fijas qué tonto es esta? ¿Tonto de qué? Si ya sabías entonces, ¿para qué? Ah, vine para mostrar que yo soy el hombre aquí. ¿Eh? ¿Tú qué? Es mi novia, ¿eh? Me la respetas. Felicidades. ¿Y qué? ¿Te crees muy chido acá? Sí. Sentado en el tronco. Como si fuera un pene ahí. Ahí en tu trasero. Me creo muy a gusto. ¿Eh? Muy, muy a gusto. ¡Ja! ¡Gay! ¿Y vienes seguido al rojo? ¿Cuándo es con él mejor es el cuerno? No. ¿Cuánto llevan aquí? Yo, una hora. ¿Y te gusta mi novia? No. No, tú llegaste y le empezaste a hablar, yo te vi. ¿Lo viste? Sí. Estaba allá arriba. ¿La señora? Te lo juro. ¿Por qué haces eso? ¿Te gusta hacerle una chica salud? ¿Que tenemos novia? Yo tengo mi esposa. ¡Bien hecho! Sí, gracias. ¿Y a qué te dedicas? Ah, yo estudio. ¿Te estudias? Qué padre. Yo... ¿Puede correr para el sentido? No. ¿Quién es él entonces? ¿Tú quién es, güey? Porque estás con mi novia. Tú sabes que es mi novia, ¿verdad? No, no sabía. Ah, pues ahora ya lo sabes, güey. ¿Cómo ves? Ah, yo no. ¿Qué? Pues, ¿qué haces platicando con ella, güey? Yo estaba allá, güey, viéndolos, ¿qué hacían? Y yo vi que tú te sentaste, cabrón. Yo estaba sentado aquí, güey. No, güey. Tú te sentaste y le empezaste a hablar, güey. Hasta la saludaste de beso, güey. ¿Qué mamá son esas? No quiero hablar, güey. Te puedo sentar donde quieras, pero no con mi novia, güey. Porque ella es mía. No, güey. No, y es más, párate, güey. Porque esta es mi silla. Esta, güey. Esta madre es mía, güey. Además, el parque rojo es mi papá, cabrón. Ay, güey. Sí, güey. Así que párate, güey. Vete. Párate y vete, por favor. No, párate y vete, güey. Vete tú, güey. Pues, güey. Es mi novia, güey. Y te metes aquí con ella. Como quiera, güey. Como quiera, qué, güey. Como quiera, qué, güey. Como quiera, qué, qué, güey. Quiera, qué, qué, lo que quiera. Qué, güey. Ahora me quieres dar un beso, pinche foto. ¿De qué, güey? ¿De qué, güey? ¿De qué? A huevo. No, 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 no.